Un centenar de pequeños con sus familias participaron en la caminata fúnebre a favor de la Abuela Tierra y la Vida que se llevó a cabo en la Plaza Grande. Con una caminata fúnebre a favor de la Abuela Tierra y la Vida, la asociación civil UNAP hizo un llamado a la sociedad para que cuide el medio ambiente y acabe con las acciones que han llevado a 41 especies a desaparecer. Un centenar de niños y sus familias participaron en esta segunda marcha fúnebre que tuvo lugar este domingo en la Plaza Grande. Sobre el objetivo comenta la presidenta de UNAP, Maritza Morales. De manera impactante poder decirle a la gente lo dañino y las afectaciones que tienen nuestras acciones desordenadas en contra de la Abuela Tierra. Cada vez que nosotros quemamos basura, cada vez que maltratamos a algún ser vivo, cada vez que encerramos, por ejemplo, a las aves, cada vez que desperdiciamos el agua, estas acciones están teniendo efectos muy graves. Por ejemplo, en África, cada 20 segundos un niño muere por falta de agua y en Yucatán la derrochamos. Mencionó entre las especies que han desaparecido a la foca monje del Caribe, el oso grizzly y el pájaro carpintero imperial, entre otras. Durante la caminata también se informó de un pliego petitorio que será entregado a los diputados la próxima semana para convertirlo en ley. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez, información de Maribel Vega, Telenoticias.